Posiblemente nadie lo podrá hacer. Uno de los lemas del abogado Alexander Cross, especialista en ley penal. Muy feliz, muy contento de tenerlo aquí en La Caliente, 1370 AM y en Facebook en vivo, Dr. Alex Radio, mi estimado abogado Alexander Cross. Carlos, porque quiero decirles a las personas que el abogado Alexander Cross es el abogado más popular en el norte de California de habla hispana porque está en toda la plataforma de las redes sociales, en todos los medios escritos aquí en el norte de California, en radio, televisión y eso le da el título, le podría decir, del abogado más popular en el norte de California. Y aparte de esto, miles de casos avalan este trabajo del abogado Alexander Cross y por supuesto muchos clientes con cartas de agradecimiento por el buen servicio de ustedes. Ya eso, obviamente hemos hecho esto por aquí en el área de Bahía, yo nací aquí en el área de Bahía, estamos muy familiarizados, muy familiarizados con las cortes, los jueces, los fiscales, aquí es donde yo fui a la escuela, aquí es donde yo entrené y a la misma vez pues tengo familia latina, de ahí viene eso también. Bien, pero no, definitivamente si alguien en su familia o si un amigo suyo o si usted ha sido arrestado por un delito, llámenos para hacer una cita, ustedes ya saben el número, 1-800-530-1800, de nuevo 1-800-530-1800 y como siempre por casos penales, casos criminales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Eri, yo creo que previamente me tenías una pregunta o algo así. Claro, sí, por supuesto, porque estoy interesado a mi estimado Alexander Cross. ¿Cuál es el interés suyo? Saber cuáles son los casos más difíciles, si es que yo soy inocente, por qué mi caso es muy difícil si yo no he cometido el delito, yo no he cometido el error y estoy siendo acusado, por qué es más difícil eso. Yo nunca he escuchado a un abogado hablar de esto, pero es la realidad. Un caso es mucho más difícil y mucho más caro. ¿Más caro? Oh, absolutamente. Cuando la persona es factualmente inocente y la fiscalía todavía presenta los cargos. Déjeme explicar. Supongamos que una persona es obviamente culpable. Lo grabaron cometiendo la falta. La víctima tiene los moretes y el acusado le dijo a la policía, sí, es verdad, lo hice, lo siento. I'm sorry, I did it. ¿Me entiendes? Si tienen esa actitud o si claramente lo hizo, tienen un historial largo de haber cometido la misma falta varias veces en el pasado y cuatro personas vieron que él cometió. Cuando una persona es obviamente culpable, es mucho más fácil para un abogado penalista manejar el caso, porque un caso así fuera tonto que el caso se llevara a un juicio por jurado. Para la gente que no sabe, un juicio por jurado es cuando traen a extraños, traen a 12 personas de la comunidad y esas 12 personas deciden si el acusado es inocente o culpable. Y si encuentran a la persona inocente, le botan los cargos. Pero le voy a decir que estatísticamente, de cada 100 casos criminales, menos de 3 van a un juicio por jurado. La gran mayoría de los casos penales se terminan en un tipo de trato o acuerdo, porque los riesgos son muy altos si se lleva un caso a un juicio por jurado. Déjenme explicarles solo para darle una idea. En un caso de manejar bajo la influencia, por ejemplo, en un caso de manejar bajo la influencia, la sentencia máxima es 6 meses en la cárcel del condado por la primera ofensa. Si el caso se lleva a un juicio por jurado y si 12 personas extrañas de la comunidad piensan que usted es culpable de la ofensa, pues le pueden dar hasta 6 meses de cárcel. Pero siendo inocente, si una persona está dispuesta a hacer un trato con la fiscalía para que no haya ningún riesgo de que potencialmente el fiscal tenga éxito en engañar a un jurado de que la persona es culpable, aunque no fuera culpable, posiblemente se puede hacer un trato donde tiene que hacer 3 o 4 días de servicio comunitario. Aunque la persona sea inocente, aunque la persona sea inocente, muchas veces vale la pena hacer los tratos porque el castigo potencial es tan, tan alto y el riesgo es tan alto de potencialmente perder que se hacen los tratos. Es lo que se ve más común y, por ejemplo, es mucho más difícil, mucho más difícil cuando una persona es inocente, especialmente si están hablando, porque están hablando de una cosa pequeña ahí, pero de un delito serio, de un delito serio como un asesinato o violar a un menor de edad o algo así, es mucho más difícil porque una persona que es inocente no quiere declararse culpable a la ofensa, ni loco, nadie quiere declararse culpable a algo así, pero eso hace el caso mucho más difícil porque el caso se tiene que llevar a un jurado si el fiscal no está dispuesto a votar los cargos. Y recuerden, a los fiscales no les importan si las personas en realidad son inocentes, la gente no escucha estas cosas, la gente cree que el criminal, el que está en la calle es el malo, y es verdad que sí pasa si la persona está cometiendo delitos, yo entiendo, pero la gente no mira al otro lado, la gente no mira que al fiscal, a él legítimamente no le importa si la persona en realidad es inocente, si el fiscal cree que tiene suficiente para convencer o engañar a un jurado de que alguien es culpable, incluyendo si no es culpable, ellos proceden con el caso, así es como ellos ganan sus promociones y reconocimiento. Cuando usted habla de que un fiscal trata, no con el propósito de engañar al jurado, pero, ¿lo hace? Ya. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen legalmente, pero lo hacen. ¿Lo hacen? ¿Sí? Ya, porque obviamente le van a dar una historia, le van a decir ciertas cosas de X forma para que el jurado piense de que la persona es culpable. ¿Y él va a creer esa historia y aunque sea inocente? Es posible que el fiscal ni lo crea, pero dice la historia. Ajá. ¿Me entiende? El problema es especialmente, especialmente para una persona, le voy a decir una cosa a él, especialmente para una persona que ya tiene un historial. Para una persona que ya tiene historial. Por ejemplo, supongamos que usted, Eric. Yo. ¿Qué pasa si en el pasado, en el año 1999, en el 2005, en el 2009, usted fue acusado de violencia doméstica en el 99, fue acusado de una pelea en la calle en el 2001, fue acusado de asalto con arma mortal en el 2005, y ahora lo está acusando de, de nuevo, de pegarle a alguien. Tiene que entender que todos los casos que tienen menos de 10 años son antecedentes que la fiscalía le puede presentar al jurado como evidencia para enseñar que usted es una persona que tiene la propensidad de violencia. Ahora, ¿qué pasa si usted es 100% inocente del nuevo caso? Pero tiene este historial largo. Ajá. El fiscal toma ese historial, se lo pone al jurado y le dicen, ¿qué piensan? Esta persona ya ha sido hallado culpable de tres ofensas bien similares. ¿Qué piensan? ¿Me entiendes? Estás implicando, estás implicando que pues si esta persona cometió la cosa en el pasado, lo cometió de nuevo. Solo son ejemplos. Sí, sí, sí. Pero eso es manipulación. Es manipulación. Solo porque yo hice algo ayer, eso no quiere decir que lo hice de nuevo hoy. Exacto, exacto. Pero es manipulación. Tengo dos casos que... ¿Tú? ¿Tú tienes dos casos? Me contaron, abogado. Oh, oh, te contaron. Me contaron y qué bueno que no estoy involucrado en ese caso, pero le voy a platicar de... Te contaron. De uno, de uno. Me dije una persona... No me quieres decir del otro, obviamente. Bueno, no, le voy a decir los dos. Oh, ok. No, le voy a decir los dos. Oh, ok. Pero me acuerda porque ya tengo memoria corta. Oh, memoria conveniente. Ok, 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 ya estoy horrible ya. No soy un sponge. Ok, ok. Una señora me llama y me dice, fíjate que quisiera hablar con el abogado de Senacros, pero... ¿Por qué no me llama? Ya le dije, pero no se anima. Y me dice... Yo la llamo. Me dice, en mi trabajo fui tocada sexualmente por el security del edificio. El guardia. Pero yo fui muy cercana de amistad con el security y ya nos saludábamos de abrazo, de beso en la mejilla y todo, pero el security a veces me... ¿Cómo le dice? Me abrazaba fuerte. Ah, ok. Y con los brazos, con los brazos, como que juntaba mis senos. Ajá. Me los prensaba. Sí. Y yo sabía que él lo hacía con un propósito y ya pensando en otras cosas. Cuando me saludaba, ya después pasaba, bajaba la mano por mi espalda y a veces me llegaba a tocar la parte de atrás. Ajá. Ajá. De mi caso. Entonces, me despidieron y yo no tenía pruebas de ello. Entonces, yo no sé, me dice, no sé cómo podía yo, porque ese caso mío es como que de muchos casos, de otras personas, principalmente mujeres, que están viviendo. ¿Cómo podíamos o cómo podemos nosotras, las mujeres, hacer real que la policía o que alguien nos crea lo que nos está pasando? Bueno, lo que pudo haber ocurrido... Ahora, ella técnicamente hizo lo correcto, lo normal, que es que fue a recursos humanos en su trabajo. Ahora, teoréticamente, ella pudo haber ido directamente a la policía. Es algo que ella pudo haber hecho directamente, pero la pregunta que yo tengo ahora, esto no tiene que ver con la corte penal y con los casos criminales, pero ¿cuál fue la excusa para correrla? No, no me dijo, no me dijo solamente la... Porque esto se escucha muy sospechoso. Ok, perfecto, ya me dijo, me empezaron a reducir horas en el trabajo, a reducir horas, a reducir horas, a reducir horas, y yo le decía que esto no me alcanzaba a mí para pagar la renta, mis hijos y todo esto. Entonces, me dijeron, bueno, si no estás de acuerdo, puedes irte, pero no tenemos trabajo ya más para ti, digamos, darte más horas. O sea, casi prácticamente la obligaron a ella, no a retirarse, pero le dieron a escoger. O sigues con esas horas que te estamos dando, o busca otro trabajo. Ya entiendo, ya entiendo. O sea, técnicamente la corrieron. O sea, técnicamente no la corrieron. ¿No la corrieron? No, ella cuiteó. Por si no podía, ok. Ya, ahora, ok, eso es una... La otra opción, si recursos humanos, si los recursos humanos no toman acción, pueden ir directamente a la policía. Pueden ir directamente a la policía, pudo haber hecho un reporte a la policía, y ellos pudieron haber empezado una investigación, y obviamente ahí hubiera sido mucho más difícil que la corrieran dentro de colmillas, porque si hay un historial oficial, siempre pudiera usar ese reporte como evidencia que el trabajo lo usó para tratar de correr. Pero esa es otra historia. El punto es esto, ella, si recursos humanos no toma acción, el próximo paso es simplemente ir directamente a la policía. Y si hay base... Y tendría más, tendría más, digamos, fuerza el caso si es que dice, bueno, mire, a razón de ese caso que yo puse el reporte a recursos humanos, empezaron a reducirme horas. Ella puede decir eso, pero eso es una cosa civil, ¿me entiendes? Es una cosa civil, no es para meter a alguien en la cárcel. Pero con respecto al guardia, al de seguridad, él potencialmente sí pudiera ir a la cárcel por una violación del Código Penal Sección 243.4, que es de agresión sexual. El castigo de cárcel no es tan, tan, tan serio por esa ofensa. La persona conlleva una pena potencial de seis meses en cárcel. Si la persona se porta bien, solo sirve tres meses. Pero lo malo de ese código de tocar a una persona de una forma sexual es que conlleva el requisito de tener que registrarse como un ofensor sexual por vida bajo el Código Penal Sección 290. Y cuando una persona se tiene que registrar como un ofensor sexual por vida, la persona no puede vivir cerca de niños, cerca de parques, tiene que guardar cien yardas de distancia de los parques de niños y todo eso. Y es bien difícil vivir la vida porque en efecto tiene que rentar una casa en un sitio donde no está cerca de parques y cosas así. Y pues eso le sale cara a la gente y no les quiere dar trabajo. Estoy hablando con el abogado de Alexander Crosses, especialista en ley penal y cómo se combinan las cosas o las preguntas o las palabras porque yo le dije que tenía dos casos. ¿Y cuál es el otro caso? Ok, aquí estamos. Una, le doy como que retomo al inicio del show de que es más caro cuando uno es inocente. Oh, es mucho más caro. La representación es mucho más cara. Lleva más tiempo. Mucho más cara cuando la persona es inocente. Ok, y lo otro es tener que reportarse lo que usted dijo como un abusador sexual cuando ha tenido esas situaciones o ha sido acusado. Otra señora me dice, fíjate que yo no puedo llamar a la radio porque yo soy muy conocida, pero mi papá fue acusado injustamente de haber tocado a una niña. Ok. La niña venía aquí a nuestra casa y era hija de una de nuestras amistades, pero la niña se sentaba en las piernas de mi papá. Sí. Se ponía a jugar y la niña quería mucho a mi papá y se ponía a jugar. Entonces, mi amiga, o sea, la mamá de la niña, acusó a mi papá de tocar inadecuadamente a su hija. Y lo ponen a la cárcel, lleva más de 10 años mi papá en la cárcel hasta que se descubrió que no era lo que se había dicho, pero nos costó, lo que usted dice, más tiempo, mucho dinero. Sí. Ahora mi papá está viviendo en mi casa nuevamente y mi papá tiene que reportarse como abusador sexual y como está, nosotros tenemos casa propia. No, todavía lo declararon culpable. Yo creo que, yo creo que lo declararon culpable. Si se tiene que registrar como delincuentes sexuales porque lo encontraron culpable o se declaró culpable. Ok. Pero estuvo, estuvo más o menos, dice ella, como 10 años en la cárcel. Sí. Como ella compró casa y la casa está como a cuadra y media de un parque. Problema. Entonces, los vecinos quieren sacar al papá de la casa de la joven. Y tienen derecho de hacerlo. Y, pero ella dice, mi papá es inocente. No hace diferencia. Mi papá no cometió ese, ese delito. Ok, pues se tuviera que apelar el caso. Pero solo porque es inocente si él, mira, lo que cuenta no es la verdad. Lo que cuenta es la declaración oficial en la corte. Y la decisión es que él fue encontrado culpable.